Gracias Jesús Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Dentro de mí yo tengo una gran pasión Estaré contigo allá en el cielo Dentro de mí yo tengo una gran pasión Estaré contigo allá en el cielo Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Y al estar en la gran ciudad Y la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrán Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrán Ni angustia ni dolor Porque los procesos de la vida Nunca vinieron para destruirte Nunca vinieron para destruirte Si no para llevarte a otro nivel de gloria Los procesos de la vida Los procesos de la vida No se comparan con las cosas Que Dios tiene para ti Y para mí allá en el cielo Aleluya, aleluya, aleluya Sigamos adelante Porque la victoria es puesta con Cristo Jesús Y al estar en la gran ciudad Y la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrán Ni angustia ni dolor Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrán Ni angustia ni dolor Aleluya Libimos a Él Aleluya Libimos a Él Aleluya Aleluya Yo le veré Aleluya Libimos a Él Están en la gran ciudad No! Hola! Bien! Vamos! Bien! Gracias por ver el video.